Bueno, y así que después de esta bonita, bonita, pues, competencia en este reto de quien se comió esta sandía más rápido, pues, aquí estamos, están los castigados. Tenemos a Olga, pues, y a Juan, a Noemí, y a Kike, pues, que van a ser castigados. Yo creo que... Así es. Bueno, así que vamos a ver, este, quienes quieren los que perdieron primero, lógico. Vamos a ver. No, ya no castigaron. No, va. ¿Sabes qué está haciendo, dice? Mucho juego que les va a poner a estos bichos. Como dijeron que podía poner la penitencia que jugara, yo ve que una palpa de dios está haciendo. Sí. ¿Quién será que los va a quemar? ¿Quién va a quemar? ¿Quién va a quemar? Vaya, hoy sí. Bueno, vaya, que diga la pareja de ahorita de Erin y Carla. Pero nosotros queremos que Noemí y Manri. Pero que lo hagan... Bien. ¿Qué, pues? Digan, pues. Si no lo hacen bien, no se los califiquen. Así es. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces? Porque nosotros ganamos, podemos poner lo que sea. Pues sí. Menos un beso. No, nosotros con la noe no lo podemos clavar. Manri algo de arriba. No, yo no. Yo esta bicha la respeto. Nosotros bromeamos y es cierto que Kike me echa el brazo, el brazo, pero no somos primos hermanos. Pero yo, de chavales, no es a ella, no. De ahí es prima mía. Agüecho, que es la prima a ustedes. Vamos a escuchar a la ruca sabia. Queremos que... Una, dos, tres. Que canten y bailen... Que canten y bailen la canción del Arbolito de Navidad. Una, no me la puedo. Bailarla puedo cantármela. Lo que se pueda. Claro, no puedo. Yo no puedo nada. Yo creo que acá la juega es la horga. Oigan, no es que la va a cantar perfectamente. No, pero no me la puedo. Que es el coro. Sí, dele. Bueno, sí que recordamos las fiestas navideñas, señores. Vamos a cantar un pedacito del coro, porque la verdad yo no me la puedo. Ni vos no me la puedo, parece que yo me voy a ayudar. El año pasado. No, otro un coro nomás. Va, pues démosle. Cuente. One, two, three, four, nine, four, four, five people. Uno, dos, tres, tres. Dale, pues. Ayúdenle a ustedes, déjame ver. Ayúdenle. En of helicóptero. En of helicóptero. En of helicóptero. Al想ó al Papá. っes vedo. En of helicóptero. En do необходí contracteds. ¡No le vayas a dar el diario a mi cariño, que es un grato! ¡Qué me vas a dar! ¡Ay, Marry, ya está en el cuero! ¡Vaya, pues! ¡Cátenla! ¡Eh, lo raro! ¡Qué lindo de Navidad! ¡Qué me vas a dar! ¡Arbolito lindo! ¡Qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Arbolito lindo de Navidad! ¡Qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Está calificada! ¡Vaya, Marry! Yo veía que este Marry que solo le dice a la noche ¡Qué me vas a dar! ¡Qué me vas a dar! ¡Ay, lo de eso le dice! ¡Eh! ¡Me gusta una canción pa! Y este es uno... ¡Nos joven, después queda uno! ¡Uy! ¡Aaaaaaah! ¡Qué me vas a dar! De cada rato? ¡Ajá! 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 ¿Ustedes quieren una penitencia fácil o la quieren difícil? Esto no lo van a poder hacer, es difícil, no creo, es como la ley de los autobacos, la ley de la vida si es, vamos a cambiar de puesto, si te puedo así es, no pueden estar en los opuestos, si en vez que esto, prosigamos allá como dijeron los sabatistas, hagámoslo para acá, vamos a ver, Vamos a escuchar, vamos a ver, aquí va, ok, el resto de ellos es que van a bailar la María Pompuente alrededor de ese pal de mango, esto está como quien dice, un día chilazo, completa, la María Pompuente, No es la niña, no, es que esta es la María, no es la María Pompuente, ahí viene su marinero, pero bailando pues, Una, agua, seis, niña Pompuente, niña Pompuente, ahí viene su marinero, con este bolito sale, que parece caprichar, Bueno, así que por ahí estábamos viendo las penitencias. Hay que grabar el cubono. No te llega el oxígeno. Oxígeno, no hay el oxígeno. Gracias, gracias, más el fútico. La horca de aquí le pegamos a los tronqueados, la vieja tranquila. ¡Grabas a otras personas! ¡Ay, mi grupo! ¡Ah, si hormigas! ¡No, hombre, guata! ¡Ah, sí! ¿Arracasemos? ¡No! ¿Son ambas? ¿Comenes y guata? ¡Está guata, eh! ¡Sabor! Bueno, así que... Este fue nuestro castigo porque la verdad perdemos que es algo de que la verdad, bueno yo me divertí comiendo la sandía y jugando a bailar y esperamos que a los amigos se les vaya un poco el estrés cuando estén cansados ahí con la presencia Si ustedes quisieran saber qué castigo le hubiera puesto y ellos hubieran ganado, no lo creen ¡Esperen el próximo reto! ¿Cuál castigo vas a poner, Juan? ¡No se puede! ¡Esperen otros retos por si alguien pierde lo ponen allá! Pues sí, no se sabe No, y como la verdad pues no podemos traer solo retos de sandía sino que hay tantas frutas ¡Hombre! si hay frutas hay bastantes Si Si Tenemos frutas, lo que son zanahorias, berros ¡Ah! Hay papayas maduras ¿Cantales? ¿Melocotones son? Ajá, melocotones Los melocotones no hay chocos No, oye pues Kike Son melocos Ya le engañaste ¡Bien buenos estos melocotones que va a echar el guarumo! No, hazte un palo para allá Sí Allá al fondo No lo ha visto todavía Nadie no lo voltee a ver bien No le llega el oxígeno todavía ¡Jajajaja! Bueno, si quieres vamos caminando Puedes ir a mientras aplastamos Comer un coco seco ¡Qué rico! ¡Qué rico! Bueno, así que Pues si usted se está divirtiendo Decirle que no se pierdan nuestro video Así vamos a ir pues Viendo a ver Cuál va a ser el próximo Reto que van a Desenviar estos muchachos A ver que encontramos aquí En la Madre de la Churalespa Así es Churalespa No, si quiere esto No, si quiere esto No, si quiere esto Quiere agarrar este mango O los pelares O los triparan la cabeza Es un reto sencillo Y es fácil Porque lo que le toca Miren Juan Si, viendo así está ahí Esa era hormiga o yo la sentí todavía Yo la mató la otra No, no puede que siempre Vamos a ver que hay mango Sí, hoy si hay mango Miren Ojalá Y también ¿Y eso todavía? ¿Y eso todavía? Ay de 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 Vaya Adelantito ¿Vamos pues? Bueno, así que por ahí vamos Este Continuando en esta bonita tarde Pasándola súper bien Viviendo un momento pues inolvidable Sabemos que pues Estamos compartiendo Con El Go Play ¿Verdad? Sí, sí Correcto El Go Play Así que saluditos para ustedes ¡Saluditos! Bendiciones a todos los amigos Los consumidores Creo que yo estoy maltratando la naturaleza Es para cuando Juan pase No traba la nariz Esta espina es mala ¿De crucito? Sí Sí, así es Pero también el palo sirve de mucho Cuando uno tiene plantas Y quiere protegerla de los pollos Yo he soñado con una planta En la casa Pero esa es de maguey Que crecen grande Y se lo dejan después Vamos, sigamos Bueno, así que saluditos para ustedes Nosotros continuamos Y lo vamos pasando súper bien esta tarde Vamos a despedir este video Y lo vamos a ver en un próximo ¡Próximo!